Informe especial de opinión, domingo 14 de junio, bocadillos escolares, amenaza para la salud, alimentos contaminados en unidades educativas y enfermedades, mercaderes envician y enferman en los recreos, el platito de media mañana en las escuelas, piden a productores locales elaborar las meriendas, esto y mucho más este domingo en el informe especial, reserven su ejemplar.